Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí los saludo a María Alejandra Bastidas. Nuevamente desde el aislamiento, vamos a dar unos minutos para que algunos de nuestros, a nuestra audiencia se vayan conectando a este Facebook Live. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la ayuda económica para afectados por el coronavirus. Estamos ya comenzando el mes, ya la gente se está empezando a conectar. Hoy tenemos un invitado especial que es Rafael Marrero, él es economista y experto en préstamos del Small Business Administration y va a estar conversando con nosotros de un tema importante y es el dinero, ¿no? Muchas personas ya han visto, se han quedado sin trabajo, hay personas que ya no han tenido cómo pagar la renta en estos primeros días, hay negocios que han tenido que cerrar sus puertas y para todos esos casos hay ayuda ya del gobierno que está llegando para ayudarnos a pasar esta situación. Hola Rafael, bienvenido al programa de hoy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, excelente, gracias. Buenas tardes, Rafael. Mira, gracias por acompañarnos hoy. La ayuda económica que el gobierno está ofreciendo en estos momentos va a ser un gran alivio para muchas personas. Hay varios programas del gobierno que nos están ayudando. Yo quiero hablar primero, otra vez, porque todavía hay confusión en nuestra comunidad, de los cheques de alivio económico. Háblenme de estos cheques y dime quiénes van a estar recibiendo los cheques de alivio económico. Bueno, los cheques de alivio económico son primeramente para residentes legales permanentes o ciudadanos norteamericanos. Puede ser para personas que estén trabajando activamente o para personas que estén jubiladas inclusive, o sea, las personas que reciben social security, etcétera. El criterio es que las personas que reciban desde 1 hasta 75 mil dólares van a recibir los 1.200 dólares. Pueden recibir 2.400 dólares por pareja y hasta 500 dólares por cada niño de la familia. O sea, sé que puede ser un total de 3.400 dólares por familia si ambos ganan menos de 75 mil dólares. De 75 mil hasta 90 y tantos mil va reduciéndose, va haciendo una escala de reducción gradual hasta llegar a una cifra menor, pero ese es el contenido actual del paquete. Tenemos entendido que este cheque va a llegar a todas las personas que hicieron su declaración del 2019. De hecho, puede haber sido la del 2018 y que el dinero va a llegar directamente a las cuentas de banco sin que hagamos nada. O sea, no tenemos que llenar ningún documento, que llenar ningún papel, nada. Pero tenemos una pregunta aquí de una persona que me dice que cómo hacen para cambiar su información en caso de que quieran a lo mejor cambiar a una cuenta en otro banco. ¿Qué opciones tenemos para actualizar esos datos? Ok. Eso, para eso se puede actualizar en la página del irs.gov. Van a tener, van a dar la opción para actualizar. De hecho, el gobierno está trabajando en un portal que va a lanzar dentro de unas semanas para que puedan ingresar sus datos actualizados a aquellas personas que quieran cambiar la cuenta. De lo contrario, se lo enviarán a la dirección que tienen en expediente de la última declaración de impuestos. Y la gente que, por ejemplo, no tiene cuenta, digamos, ¿te va a llegar un cheque como los impuestos o vas a tener que llenar información en este nuevo website que van a lanzar? Se puede llenar información en el nuevo website y si no lo hace, va a llegar a la dirección anterior que tienen en expediente, de acuerdo a la IRS. Tengo personas aquí ya conectadas en el Facebook Live. Por ejemplo, Lorenzo dice, ¿dónde está la ayuda? Aquí no ha llegado. ¿En cuánto tiempo podemos esperar recibir estos cheques? Yo creo que se va a demorar por lo menos una semana, si no 10 días más en lo que los cheques llegan, porque se supone que para la fecha del 4 de abril empezarán a llegar. El problema es que esto, recuerden que hace apenas una semana, señores, tengan un poco de paciencia. Hace apenas una semana exactamente se aprobó la medida, se firmó la ley y se hizo el tiempo récord. Actualmente se está instrumentando todo esto para que el dinero llegue a las familias. Ahora, no se desesperen porque la buena noticia, una de las tantas que les tengo hoy es que existen programas de asistencia para las personas que están desempleadas, que en su momento vamos a hablar a fondo, donde pueden ir a pedir ayuda del Estado y de otras instituciones. siguen llegando. Mira, tenemos más de casi 7000 personas conectadas ahorita y las preguntas no paran. Quiero que tratemos de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Tengo a Chely Hernández que dice, ¿qué tal si hay papás indocumentados y niños ciudadanos? ¿Hay ayuda para ellos? Bueno, si los niños tienen más de 17 años van a recibir los 1200 dólares. Ese es el tema. El papá no puede recibir el dinero porque no es residente legal permanente, aclaro, residente con tarjeta Green Card o no es ciudadano. Entonces no puede recibir la ayuda. Una pregunta tengo y es que hemos tenido la duda porque hay personas que puede que hayan declarado sus impuestos, pero que no sean ya residentes, sino que a lo mejor tienen una visa de trabajo o a lo mejor tienen una certificación laboral, están en algún proceso migratorio y tienen social. Yo tengo entendido que la gente que tenga social y haya hecho su declaración de impuesto con social va a recibir el cheque. Tú tú dices que solamente para residentes o también entraría en estos inmigrantes que tienen algún estatus especial, pero tienen social security y han declarado impuesto. Bueno, hasta hasta el día de hoy, viernes a las cuatro con treinta y cuatro minutos de la tarde, esas personas todavía no califican. Si eso no digo que eso no pueda cambiar, pero hasta la fecha, hasta este momento, solamente los ciudadanos y residentes legales permanentes con tarjeta verde pueden recibir. Ok, y por ejemplo, me preguntan aquí también algunas personas que qué pasa si tienen hijos menores, si el hijo no tiene 17, los papás son indocumentados, ellos han hecho a lo mejor su declaración con tax ID, pero los niños sí tienen social. Los niños no pueden recibir la ayuda porque son ciudadanos americanos, en definitivo, pero los padres no son residentes legales permanentes. Ahora, hay ayudas en instituciones comunitarias que están brindando ayudas, se deben buscar otras alternativas. Claro, muy bien. Por ejemplo, aquí me pregunta Nadine Ibarra, ¿aún no hacemos los impuestos del 2019? ¿Todavía nos va a llegar la ayuda? Sí, bueno, les recomiendo que primeramente espero que hayan llenado una solicitud de extensión, aunque eso lo van a extender hasta el verano ahora, que llenen una extensión oficialmente y que pongan por lo menos la dirección actual de dónde viven, ok, para que por lo menos les llegue el cheque esa dirección si son residentes legales o ciudadanos norteamericanos. Muy importante. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con las parejas que tienen estatus combinado? Esta pregunta también la hemos escuchado varias veces. Digamos que alguno en la pareja es ciudadano o es residente, pero la otra persona tiene tax ID. ¿En estos casos qué va a pasar? El residente o ciudadano. Bueno, si hacen joint filing, ok, la persona que es ciudadano o residente sí recibirá la ayuda, ok. Ok. En ese caso va a llegar un solo cheque y digamos los niños, si tienen hijos también. Correcto. Que puedan calificar. Ok. Pregunta. Alexandra tiene una pregunta. Alexandra Blanco Suárez nos hace una pregunta también muy, muy, muy frecuente. Y es que si esto es un cheque que va a llegar en abril y otro en mayo. ¿O cómo va a pasar? ¿Cuándo viene este dinero? Bueno, es un solo cheque. Son el máximo de $1,200 dólares por persona y se está haciendo por tandas. Recuerden que más del 50% de la población de este país va a recibir un cheque. Y el IRS solamente puede procesar cierta cantidad de cheques por semana. Y estamos hablando de millones y millones y millones de cheques. Así que les ruego que por favor tengan un poco de paciencia, pero sí van a recibir un cheque. Claro. Las personas con disability, me pregunta aquí Irene Pineda, ¿también son elegibles? Sí, lo bueno es que las personas con SSI, Social Security, sí son elegibles, ok. Esperamos que tengan todos sus récords al día, que todos sus impuestos estén declarados al día, que no tengan ningún problema de deudas con el fisco, con el IRS. Claro. Porque entonces ese dinero se lo abonarían a la deuda que tengan, ¿no? Eso es importante. Dice Fernando Maya, si hice $103,000 dólares, ¿no recibiré nada? Correcto, no recibiría nada. Ok, ¿por qué el límite es? Creo que son $97,000 dólares, creo que es el límite en estos momentos. Perfecto. ¿Y qué pasa con las personas que pagamos taxes sin Social Security? Creo que eso ya nos respondieron, ¿no? Si pagaste con Tax ID, no vas a recibir los cheques en este momento. Quiero que pasemos a un tema que está también muy relacionado con esto de la ayuda y es el desempleo. Gente de nuestra comunidad ya ha visto las horas de trabajo reducidas, algunas empresas han tenido que cerrar sus puertas y mandar a todos los empleados a casa. Y entiendo que el desempleo está extendiendo el beneficio que da para poder ayudar a más personas. Rafael, en tu opinión, ¿quiénes van a ser beneficiados con este desempleo y cómo nos ayuda a los inmigrantes? Aquí le tengo muy buenas noticias al pueblo. Primeramente, la definición de quién puede recibir ayuda por desempleo ha sido expandida para incluir personas que tradicionalmente no calificaban. O sea, la definición ha sido flexibilizada para ser más abierta. Tenemos en estos momentos personas que eran 1099, que antes no calificaban porque no eran empleados W2. En estos momentos sí pueden pedir ayuda por desempleo. La idea del gobierno federal es que todas las personas que están dispuestas para trabajar, disponibles para trabajar, que no pueden ir a trabajar por la pandemia del coronavirus, es que esas personas reciban asistencia económica para que puedan mantener sus familias. Y de hecho, se ha aprobado un paquete de ayuda que va a ser más, hasta más plata la que van a recibir y por más tiempo. Así que esas son muy buenas noticias porque las personas deben estar viabilizando su solicitud ya. Ya, en todos los departamentos de trabajo de cada estado ya las solicitudes están allí. Es muy fácil. Muchos de los trámites se están haciendo en línea y si mandan la solicitud ya prácticamente la semana que viene o la otra, ya pueden empezar a recibir el beneficio, ¿cierto? Eso es cierto. Y recuerden, quiero enfatizar esto. Si usted era contratista independiente, si trabajaba por su cuenta, un cuenta propista, ¿no? Que era 1099, que recibía un talonario a fin de año. Esta persona ahora puede ir abiertamente y decirle yo soy 1099, pero debido a lo del coronavirus no puedo trabajar y sí están recibiendo ayuda. Muy bien. Esto sí va a ayudar a muchísima gente de nuestra comunidad porque pues la mayoría de nuestra gente trabaja con T9 y N9. Quiero seguir con algunas de las preguntas acá porque nos dicen, tenemos, bueno, montones de preguntas. Si somos indocumentados, ya hacemos taxes. Nuestros hijos ciudadanos, Mar de Monte ya nos dijeron, no van a poder recibir en estos momentos. Si los jóvenes tienen más de 17 años, ¿podrán recibir el cheque del gobierno? Si no son dependents, ¿ok? Si no son dependents y no son reclamados como dependents en la declaración de impuestos de los padres, ¿ok? Y si tienen más de 17, o sea, si son 18 años o más, entonces sí pueden recibir un cheque ellos. Muy bien. Están preguntando aquí, Jenny Carranza nos dice, ¿cuál es la dirección del website? Todavía el website del gobierno para actualizar la información del cheque no está disponible, ¿cierto? No, va a ser a través del portal de irs.gov y específicamente, me imagino que bajo la pestaña de coronavirus, así que estén pendientes. Claro. Les recomiendo que a diario estén frecuentando la página del IRS para revisar. Porque ahí está toda la información, es verdad. Por ejemplo, Oralia dice, tengo más de un mes sin trabajo, estamos parados y no he podido registrarme en el desempleo. Eso es muy lamentable. Ahora, actualmente pueden inscribirse en los programas de desempleo de asistencia y también hay programas para que esos empleadores vuelvan a rehabilitar a esas personas, a reincorporarlas a las filas como empleados. En estos momentos pueden aplicar para lo que se llama el PPP, el Paycheck Protection Program. Y ese es un gran programa que podemos entrar a fondo en detalle cuando ustedes me digan que pueden ayudar a los empleadores con menos de 500 empleados en una empresa. Recuperar el costo de hasta dos meses y medio, el equivalente a 2,5 veces el gasto mensual completo para empleomanía, gastos fijos como por ejemplo gastos de operaciones como renta, intereses del mortgage, también todo lo que es agua, luz, etcétera. Todo eso está inseguro. Todo eso sería cubierto bajo ese programa. El 75 por ciento del PPP debe ser dedicado específicamente al gasto de empleados. Hay un 25 por ciento que puede ir a los otros gastos indirectos como los que acabamos de mencionar, pero es importante. La buena noticia que le tengo a los dueños de empresas, de pequeñas empresas que nos están escuchando en estos momentos es que aprovechen este programa de 250 billones de dólares que hay. O sea, empezó hoy oficialmente. Así que cuando reciban un email de su banco, de su banco con un link que los va a llevar un enlace que los va a llevar a un portal encriptado para ingresar toda esa información. Necesitarán tener a mano toda la información de sus taxes, de los gastos operacionales fijos y tener cierta información y llenar un cuestionario que no es muy largo, pero lo tienen que hacer en línea y deben tener toda la información de resguardo para poder avalar esa información. Ese préstamo, una vez el gobierno lo emite, la idea es que tras unos meses de haber transcurrido el préstamo, uno puede ir y pedirle al gobierno que le perdone el préstamo en forma de un grant. Y van a querer verificar, y esto es muy importante, que hayan mantenido a los empleados activos en la empresa, que no hayan tomado la plata para luego hacer otras cosas y que no hayan contratado empleados. Es muy importante. Y entonces se lo perdonan y se convierte en un grant. Hace un par de días estuve trabajando con un grupo sin fines de lucro, una iglesia, ayudándole a preparar su documentación para este mismo proceso y también para una empresa pequeña como con 20 empleados. Y la cantidad de dinero que van a recibir como resultado de eso es cuantiosa. Estamos hablando de que van a recibir un cheque de aproximadamente 200 mil dólares por los empleados o los gastos fijos. Y ese dinero en estos momentos puede ayudarles a solventar la firma, mantener a los empleados en nómina, aunque estén desde la casa. Muy importante porque de eso se trata. Rafael, quiero que sigamos ayudando a nuestra gente. Tengo muchísimas preguntas. Mira, Pablo, por ejemplo, dice que qué tipo de ayuda hay? Para la renta. Qué pasa con eso? Qué pasa si no la pagamos? Hasta ahora no hemos escuchado nada de renta, cierto? Bueno, hay hay mandatos que se están manejando. Esto varía de estado a estado, así que no puedo hablar por todos los estados. Pero hay órdenes ejecutivas de mandatarios de los condados donde viven cada uno de ustedes, donde están diciendo no pueden desalojar a las personas. Y hay estados que son más estrictos con ese con ese tema, donde hay prácticamente un alto a las a las a las a las órdenes de desalojo de los inquilinos. Les recomiendo de todas formas. Ok. Número uno. Que hablen con el dueño del apartamento o de la propiedad. Número uno, que establezcan comunicación. Número dos, que soliciten en línea para el préstamo para su pequeña empresa y que le muestren el comprobante. Eso demuestra buena fe decirle, mire, yo acabo de pedir este préstamo. Pedí el préstamo de desastre de pequeñas empresas del SBA y el SBA le va a adelantar 10 mil dólares. Ese préstamo. Esa es otra cosa y muy buena noticia para la comunidad. El SBA le está mandando 10 mil dólares por adelantado a las personas que solicitan ese préstamo y así no sea aprobada persona para el préstamo. Reciben el dinero y en muchos casos le están perdonando esa deuda. Ok. Muy importante. Qué bueno. Y qué tipo de empresa tengo que tener yo aquí, por ejemplo, nos pregunta Alfredo Toga si eso es un préstamo o si ese dinero hay que pagarlo. ¿Y qué tipo de compañías van a poder calificar para esos préstamos? ¿Nos escuchas ahí, Rafael? Estoy aquí. Muy bien. ¿Qué tipo de compañías van a calificar para esos préstamos? Aquí pregunta Alfredo Toga si él tiene que pagar ese dinero de vuelta. Bueno, el dinero, estamos hablando del PPP. Sí, de PPP. El PPP, el Paycheck Protection Program, es para empresas que tengan menos de 500 empleados. Ok. Número uno. Cuyos dueños estén libres de cualquier tipo de delito o felonía. Muy importante. Para ciudadanos y residentes legales. Muy importante. Ok. Que sean propietarios de la compañía. Y que no tengan ningún tipo de participación en actividades ilícitas. Por ejemplo, lugares que tengan que ver con actividades de índole carnal, de índole sexual. Eso, massage parlors. No van a recibir. No van a recibir para nada. Lo otro es que si está en cualquier tipo de, si recibe más del 2,5% de los ingresos de su empresa, dependen de ese tipo de actividad, olvídese del caso que no lo van a probar. Ahora, todas las empresas con más de dos empleados, de dos empleados en adelante, y menos de 500, de 2 a 500, pueden postular para recibir eso y les recomiendo que lo hagan ya. Muy bien. Tengo aquí a Pablo que dice, entonces nos van a mandar la ayuda por medio de un depósito directo o en cheque. La ayuda del alivio económico. ¿En depósito directo o en cheque? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Disculpe. La pregunta, Pablo, ¿qué es si la ayuda va a llegar por medio de un depósito directo o en un cheque? Va a llegar por ambas, ¿ok? Va a llegar por ambas. O sea, el alivio económico este, el cheque que estábamos hablando de 1,200 dólares. ¿Va a llegar por cheque o por depósito directo? Depende de la... Si ya le ha llegado el dinero por cheque, por perdón, si ya le ha llegado al banco, esto le va a llegar directamente al banco sin que tengas que hacer nada. ¿Correcto? Eso tenemos entendido, ¿no? Que el dinero va a llegar directamente, directamente al banco. Correcto. Está preguntando Guadalupe Santiago, ¿qué pasa con los de DACA, con los beneficiarios de DACA? Si no son ciudadanos, no son residentes, no reciben esta plata. Es una repetición de la pregunta anterior. Venga. Venga. Tengo también que todos, obviamente están diciendo que todos los hispanos tienen derecho, que tienen seguro social, pero entonces no tienen papeles, no calificarían. Correcto. Entendemos que no, ¿no? Por ahora. Si te llenas de los taxes y te llegó al lugar donde los llenaste y ahora estás en otra casa, ¿cómo cambias tu información? Ya les explicamos también que viene un website donde van a poder actualizar sus datos. Sí, María Alejandra, también los exhorto a que mantengan toda su información actualizada en los taxes. Pueden ir al idrs.gov. Hay un formulario que usted puede utilizar porque esto no se puede hacer electrónicamente. Hay que hacerlo con puño y letra. Hay que llenar un formulario y se manda al IRS y mándelo con acuse de recibo para que puedan tener constancia de que ustedes actualizaron su dirección. Lo otro es que pueden ir a correo federal y llenar un change of address form y eso, ese formulario automáticamente le notifica tanto a los bancos como a las entidades gubernamentales que usted se ha mudado. Es muy importante que hagan eso. Aquí nos pregunta Arthur si a las personas que están retiradas también les va a llegar la ayuda. Correcto. Sí, las personas que reciben jubilación, SSI, califican para este tipo de programa. Muy bien. También nos preguntan si una de las personas tiene residencia y casado con ciudadano americano y hacen los impuestos juntos. En ese caso les llegaría a ambos porque los ciudadanos van a recibir sus cheques. Estamos en las preguntas sobre el depósito, que ya les dijimos que el depósito viene derecho donde lo tiene. Quiero que hablemos un poquito entonces ahora de los préstamos del Small Business de Disaster Loan, porque esa es otra ayuda para las personas que tienen empresas que les va a ayudar a mantener sus puertas abiertas en estos días. En efecto, María Alejandra, los préstamos de los EIDL o Emergency Disaster Loans son préstamos que pueden ir hasta 2 millones de dólares dependiendo de la facturación anual y de la cantidad de crédito y de los requerimientos de la empresa. Eso es muy importante. El gobierno federal está garantizando estos préstamos, razón por la cual la banca privada puede flexibilizar sus préstamos y este trámite es directamente a través del SBA, no es a través de un banco que usted va. Usted tiene que hacer esto en línea en sba.gov, sba.gov, smallbusinessadministration.gov, en la pestaña de coronavirus. Haga clic ahí y ingrese a donde dice Disaster Loan. Hay un cuestionario que hay que hacer en línea para poder solicitar este préstamo. Les aclaro que una vez hayan llenado el préstamo, una de las buenas cosas que sucede es que dentro de unos días reciben confirmación por email y lo primero que hace el gobierno es que le manda un adelanto de 10 mil dólares a las pequeñas empresas para ayudarle a mitigar la crisis y para ayudarle con los gastos que tienen de operaciones. Muy bien. Es lo que le van gestionando el préstamo como tal. Dios, Maris Tejada nos pregunta, ¿cuántos cheques recibiremos? ¿Cuántos cheques recibiremos? Vuelve la pregunta. Bueno, la pregunta es, o sea, la respuesta es van a recibir un solo cheque, una sola vez por persona y es de 1,200 dólares para personas que ganen menos de 75 mil dólares que sean residentes o ciudadanos americanos. Ok. Tengo a Mari Galván que tiene una, creo que es un caso interesante que le va a servir a mucha gente. Dice, yo tengo un salón de belleza y tuve que cerrarlo. Estoy pagando renta. Estoy preocupada. No sé cómo voy a hacer para pagarla. Ella es una de las personas que podría ser beneficiada con este Paycheck Protection Program, ¿cierto? Sí. Pueden darle un Paycheck Protection Program, un préstamo que luego lo convierten en grant, ¿ok? Para que reincorpore a los empleados que fueron cesanteados. Muy importante que los reincorpore a su grupo laboral porque de lo contrario el dinero no va a ser un grant. Se lo van a cobrar y puede haber penalidades. Y entonces lo otro es que el préstamo este de Disaster Loan le puede recibir 10 mil dólares. Así que la exhorto a que llene esto lo antes posible, ¿ok? Ok. Pregunta aquí, Judy. ¿Se puede calificar para el unemployment si simplemente te cortan las horas? ¿Igual calificas? Correcto. Correcto. Sí califica. Isabel dice, yo he tratado de hacer mi desempleo, pero no he podido. Trato y trato y me saca el sistema. Eso varía de lugar en lugar. Lo que sí le digo es que sigan insistiendo. Imagínense, hay millones de personas conectándose para pedir desempleo. Tienen que ser pacientes. A lo mejor le voy a sugerir creativamente que traten en la madrugada cuando hay poca gente o menos gente. Claro, porque las solicitudes se han disparado de desempleo en todas partes, ¿no? En todas partes del país. Sí, en la última semana han sido 6 millones de solicitudes a nivel nacional, lo cual es inaudito porque estábamos gozando del desempleo más bajo en 50 años. Claro. Una tasa de 3,4% de desempleo, una baja tasa inflacionaria, la economía estaba viento en popa y a toda vela. Y ahora, tras esta crisis de la pandemia, esto ha impactado directamente a la comunidad porque la gente no puede ir a trabajar y tienen que hacer cuarentena. Y los negocios se han visto forzados a cerrar, las peluquerías, todo lo que es la industria gastronómica, toda la vida nocturna, toda la hotelería, todo eso se ha visto impactado. Y vivimos en una sociedad donde los servicios son grandes. Una porción importante de la economía nuestra son servicios. Y, por ejemplo, en el sur de la Florida, donde yo vivo, hay bastantes restaurantes, servicios y eso todo se ha disminuido radicalmente. Claro. Flor Pardo nos pregunta, no sé si tú tienes esta información. Ella dice que una vez que tú procesas por el desempleo, ¿en cuánto tiempo te comienzan a pagar el desempleo? Eso depende de estado. Estado varía, ¿ok? Pero se supone que dentro, y ahora están tratando de agilizar eso con los fondos de emergencia del estado. Así que va a ser más rápido de las dos semanas que antes se demoraba. Ok. Así que yo diría que tengan un poco de paciencia, pero va a ser más rápido que antes. Claro. Y fíjate que dice, por ejemplo, Aida dice que en una semana se le termina el desempleo, que si ya tiene que volver a aplicar o si los desempleos que ya estaban activos van a ser extendidos. Sí, aquí estamos. Ella pregunta si el desempleo que, digamos, personas que ya vienen cobrando el desempleo, que si se les va a extender automáticamente. Efectivamente. Que es parte del nuevo paquete de alivio, ¿no? Para ayudarlos a todos. Sí, y ahí también hay una cifra que se está manejando de 600 dólares extra que se está hablando, y la cantidad de semanas se va a extender también. Ok. Pregunta también si el desempleo se lo dan a personas que solo tienen seguro social, o también tiene que ser residente o ciudadano. Se le da a las personas que sean contratistas independientes, o sea, vamos a dar marcha atrás. Para trabajar en este país hay que tener un número de seguro social o un permiso laboral, o sea, no se puede trabajar sin permiso. Claro. Aquí o en cualquier lugar. Esa es la ley. Entonces, el desempleo se lo están dando a personas que tienen seguro social, ok, y también a personas que eran empleados normales de nómina, pero ahora también se lo están dando a personas que trabajaban a tiempo parcial o que tenían empleos, digamos, por temporada, ok. Han flexibilizado la definición para incluir a un mayor número de gentes, pero las reglas son las reglas, ¿no? Seguro. Aquí nos pregunta Nancy, no he hecho los taxes todavía. ¿Los puedo hacer aún apenas obtuvo mi residencia el año pasado? Sí, espero. Bueno, lo primero que le voy a aconsejar es que vaya a ver un contador rápido, que hable con un contador en línea o hay muchos contadores trabajando extras horas en estos momentos para ayudar a la ciudadanía. Vaya a consultar con un contador o un preparador de impuestos lo antes posible. Muy bien. Jersey Romero tiene una pregunta que puede que mucha gente también se esté haciendo. Si yo le debo dinero al IRS, ¿es posible que no me llegue nada? Si le debe dinero al IRS, es posible que el IRS se quede con esa plata de los $1,200 dólares, porque es dinero que se le debe al fisco, ¿no? Claro. O sea, que es posible que en ese caso... Se le abone a la deuda. O sea, le van a ayudar, le van a pagar parte de la deuda que tiene con el IRS. Claro. Ok. Dice, a mí me dijeron que no calificaba en este negocio. Estoy desde junio del 2019 y hasta ahora marzo que cerraron los negocios. ¿Hay algún tiempo que las empresas tienen que estar abiertas para poder calificar? Las personas que fueron impactadas y que estaban en operación para el 3 de marzo, perdón, a principios de febrero de este año, ¿ok? Hasta febrero de este año, del 2020, ¿ok? Del 2020, esas personas, esas empresas calificarían para recibir porque estaban activas. Si estaban inactivas anterior a eso, pues claro, eso no fue resultado de la pandemia, sino de la economía anterior. Ok. O sea, que todos los negocios que estaban funcionando en febrero, ahorita pueden aplicar por este dinero. Correcto. Y la manera más fácil de aplicar es responder el correo que probablemente va a llegar de tu banco. Correctamente. Para, bueno, para el Paycheck Protection Program. Sí. Para el otro programa pueden ir en línea y pueden solicitar el préstamo directamente a través de sba.gov. Ok. Vuelvo con esta pregunta porque todavía es muy común y esto se está prestando a mucha estafa también. Hay gente que ya está recibiendo llamadas, mensajes de texto o correos y con esto están engañando a mucha gente de nuestra comunidad. Y es si tienen que llenar algún papel para recibir el cheque. ¿Debo llenar algún papel para recibir ese cheque? No. Ustedes, primeramente, el IRS jamás los va a llamar por teléfono. Ok. Ni los va a amenazar con quitarle, con arrestarlos, como están haciendo todos los delincuentes estos que están llamando a las casas. Los robocallers y personas de todas las diferentes partes del mundo que se hacen pasar por agentes federales. Ese no es el caso. El IRS solamente se comunica con usted por correo en comunicaciones oficiales que vienen en papel con la identificación del gobierno. Así que si usted recibe una comunicación y tiene duda de la procedencia, los exhorto a que comuniquen, se comuniquen de inmediato con el IRS para verificarlo. Muy buen consejo. Y ahí tenemos entendido que no tienen que llenar ningún papel. Si usted hizo sus impuestos, usted va a recibir su cheque si está entre el grupo de las personas que van a ser beneficiadas. Tengo dos temas interesantes que no hemos tocado. Uno es los conductores de Uber. Digamos, con esas personas que trabajan en Uber, ¿qué tipo de ayuda hay para ellos? ¿Qué beneficio les va a llegar? Bueno, los conductores de Uber, tengo entendido que son contratistas independientes, ¿no? 1099. De esa forma, calificarían bajo la definición expandida de desempleados bajo la nueva ley de protección para desempleados bajo el plan de estímulo. Muy bien. Entonces también hay ayuda para los conductores de Uber. Y me pregunta aquí Rubén Gamboa, ¿qué pasa con los empleados que están en restaurantes? Porque es posible que los restaurantes se han beneficiado, pero que los empleados igual vean reducidos sus ingresos. Ellos también pueden pedir ayuda con, pueden pedir ayuda de desempleo si han sido cesanteados en restaurantes y para pedir ayuda suplementar en estos momentos. Y también queremos recordarles, ¿no? Que se supone que el dinero que va a llegar del Paycheck Protection es un dinero que va a llegar justamente para que los mantengan a ustedes contratados, para que no tengamos más personas en el desempleo y no manden más gente a la calle sin trabajo, ¿no? Se supone que la ayuda viene a los empresarios justamente para mantener los trabajos activos. Serían penalizados los dueños de negocios si utilizan esta plata para otros fines y dicen que van a mantener, por ejemplo, si recibe un préstamo un dueño de negocio y dice, yo quiero reincorporar en estos momentos cinco empleados que fueron cesanteados debido al coronavirus. Y esos cinco empleados no son rehabilitados, no son reincorporados. Esa persona puede, puede enfrentar cargos y penalidades por haber mentido al gobierno. Preguntan acá también, ¿qué pasa con los pagos que tenemos que hacer? Por ejemplo, los pagos a las tarjetas de crédito, los pagos de los servicios, ¿qué va a pasar con estos pagos? Bueno, ya las compañías de tarjetas de crédito están empezando a enviar notificaciones y tendrán mayor flexibilidad para trabajar con las personas que no son capaces de hacer el pago mínimo. Los exhorto a que llamen a la línea de soporte y que hablen con sus acreedores para informarles que están pasando por una situación difícil. Por favor, sean proactivos, comuníquense de antemano porque este es un factor que se nos fue de la mano a nosotros, que va más allá de nuestra disposición. No fue que usted se levantó un día y no quiso ir a trabajar o dejar de ganar plata. Es que usted no puede ir a trabajar, no está recibiendo un salario o su compañía cerró y de momento se vio sin trabajo. Estos factores, por eso es que existe un plan de estímulo y créame, todos los acreedores, incluyendo las compañías de automóviles, las tarjetas de crédito. A mí me llegan notificaciones diarias de todos los bancos, de todos, hasta la línea, la compañía que fabricó el carro, que si necesita uno un poco de flexibilidad para hacer los pagos, que por favor te comuniques con ellos porque te pueden reformular el balance para incluírtelo al final, darte una moratoria para que no aparezcas como que estás moroso en la cuenta, ¿no? Claro. Tengo tres preguntas más de compañía. Orlando nos dice, una empresa con tres empleados que todos reciben 1099, ¿qué tipo de ayuda pueden conseguir? ¿El Pay Cation es solo para empleados con W2 o también van a parar empresas que tienen algunos trabajadores con 1099? Los 1099, siempre y cuando tengan constancia de eso y estén en los informes de impuestos, estén declarados debidamente, debe calificar a la persona, asumiendo que estamos hablando de personas a tiempo completo. Son tres empleados a tiempo completo, 1099, ¿cómo que no? Sí, claro. Correcto. Yo tengo una compañía de pressure washer, soy solo yo y otra persona. ¿Puedo tener alguna ayuda? Sí, claro. Me imagino que se están pagando 1099 o W2, dependiendo. Esto, de nuevo, quiero que la comunidad aprenda algo muy importante de esto, María, y es que tenemos que vivir dentro del marco de lo que es la legalidad. No podemos estar viviendo en una economía marginal todo el tiempo y tenemos que pensar, si somos parte de esta sociedad, tenemos que incorporarnos a ella, pensar como ciudadanos y hacer las cosas por el libro, pagar impuestos, estar inscrito, estar documentado. Todo eso es muy importante porque, mire, estamos en unos momentos críticos ahora y quienes no van a recibir ayuda son las personas que no tienen las cosas en orden. Creo que es un gran consejo, ¿no? Mantenernos todos atentos. Yo quería, pues, ya que cerraramos nuestra transmisión con algún mensaje final. Tenemos más de 6.000 personas conectadas. Rafael, vamos a darle un mensaje final a toda la audiencia que nos está escuchando. Tenemos muchas preguntas. Vamos a intentar responderlas más que podamos a través de nuestro chat. Pero quería darte la oportunidad de dar un mensaje final, un poco resumiendo, ¿no?, todo lo que es esta ayuda para nuestra audiencia. Sí. En estos momentos, el gobierno federal de los Estados Unidos acaba de aprobar el paquete de mayor ayuda en la historia de este país. Un paquete de más de 2 trillones de dólares, que es un paquete multibillonario, para re-estimular la economía y mantenerla en marcha ante la pandemia del coronavirus. Existen oportunidades que ustedes deben aprovechar. Los exhorto a que visiten la página sba.gov, ¿ok?, para mantenerse al tanto de los programas bajo el coronavirus. Y también los exhorto a que visiten la página en español negocioscongobiernousa.com, negocioscongobiernousa.com. Ahí tenemos un blog y todo el contenido es en español y tenemos una sección completa sobre las ayudas del gobierno y sobre el paquete de estímulo económico de la administración. Excelente. Muchísimas gracias. Toda esta información que nos está dando Rafael, también la vamos a poner en los enlaces en este mismo Facebook Live para que todos ustedes puedan ir a encontrar la información de primera mano. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La información ha sido muy valiosa. Definitivamente tenemos que volver a conectarnos posiblemente la semana que viene para poder ayudar a nuestra gente, ¿no? Con más y más preguntas que van a ir surgiendo. Nos encantaría tenerte de nuevo para poderle responder a todos los que podamos. Aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, amigos, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nuestro compromiso es seguirles llevando desde el aislamiento Más información que nos pueda servir. Como lo dijo Rafael, busquen la ayuda. La ayuda está disponible. Si no es el cheque del gobierno, aprovechen que los bancos están dando extensiones, los servicios también. Recuerden que no los van a poder desalojar si no alcanzar a pagar la renta. Contacten iglesias, organizaciones. La ayuda está allí y va a venir ayuda para muchísimas personas. Desde aquí les mando un gran abrazo. Nos volvemos a conectar la semana que viene. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Visiten mundohispanico.com para estar atanto de toda la información. Gracias.